¡Viva! ¡Viva! Bueno, yo ya lo comentaba ayer que a mí, sinceramente, me parece hasta cierto punto incluso sospechoso o altamente sospechoso el hecho de que Lucas Vázquez de repente inmerso en una renovación importantísima para la que no parece haber acuerdo con el Real Madrid. Y de repente, de repente, se lesione, parece que baja su nivel, es decir, una serie de eventos que a mí personalmente me llaman la atención. Pero bueno, en principio, sin que nada lo remedie, pues tenemos que creernos que efectivamente Lucas Vázquez no va a estar con el Real Madrid y lógicamente esto varía también bastante en los planes puesto que Carvajal tampoco está. Lo que quiere decir que muy probablemente Odriozola será el que esté ahí en el lateral derecho y seguramente veamos más movimiento en la banda derecha. Muy probablemente volvamos a ver por ahí a Benzema, luego en el centro como falso 9 a Hazard, en fin, y luego por la izquierda a Asensio. Entiendo yo que será así, pero desde luego déjame que os diga que la baja de Lucas Vázquez evidentemente es una baja llamativa, no es una baja cualquiera. Al final, el jugador lo ha estado haciendo bastante bien en general en el último mes y medio y bueno, pues ahora de repente le perdemos, así que muy probablemente, lógicamente, lo vamos a notar. Pero bueno, es la baja que hay que apuntar junto con la de Sergio Ramos y junto con la de tantas otras que hay para este fin de semana y bueno, pues sobre las cuales no podemos hacer prácticamente nada. Así que bueno, pues esto es lo que hay. Nada más, amigos, dale like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futbolan Fan.